De la coyuntura vamos ahora a una conmemoración emblemática por demás en este país, Aiza Tlatelolco. Esa etiqueta está posicionada el día de hoy y además no se olvida, porque los mexicanos no se olvidan ni lo harán jamás de esta masacre. Cuéntanos cómo se mueven las redes en este sentido y qué actividades se están convocando por esta vía, por esta plataforma informativa para este día de hoy. Mira Marahira, las manifestaciones en conmemoración de la matanza de estudiantil del año 1968, conocida como la matanza de Tlatelolco, comienzan a las 2 de la tarde. Comienzan a las 2 de la tarde con un grupo bastante numeroso de estudiantes del Politécnico, del Instituto Nacional Politécnico de esta capital, que van a salir desde ese instituto hasta la plaza de Tlatelolco justamente para exigir que el gobierno cumpla su pliego petitorio. Que estos días ha sido noticia aquí en cuanto la rectoría de ese Politécnico pretendía tecnificar algunas carreras, o sea, algo que está considerado como un retroceso en lo que es la vida estudiantil. Por ponerte un ejemplo, a los estudiantes que iban a terminar graduados de Ingeniería, se les iba a bajar ese nivel a técnicos. Esto generó mucho malestar y bueno, la comodidad estudiantil del Politécnico ya ha salido en estos días a las calles y hoy va a empezar esta manifestación a las 2 de la tarde. A las 4 se van a ver muchos estudiantes, muchos jóvenes en la plaza de Tlatelolco y ellos aspiran a llegar hasta el Zócalo, donde en 1968 los jóvenes estudiantes que marcharon entonces nunca llegaron. ¿Y por qué no llegaron? Porque fueron reprimidos por la policía y por militares. Eso fue lo que se conoce en México, Marallira, como una página negra de la historia reciente de este país. Se calcula que habrá más de 20.000 personas, pero son cálculos oficiales. Las organizaciones creen que se va a quintuplicar esos cronósticos. Uno de los contingentes que se inspira que participe o es el de los más esperados, justo es el de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes han adelantado que pedirán apoyo a toda la comunidad de jóvenes del país para encontrar a sus compañeros desaparecidos. Atentos a través de ti, a través de tu cuenta en Twitter también, toda esta información que se genera en México. A Isa García, nuestra corresponsal permanente en esta nación. Vamos a entrar en contexto, ya ella lo adelantaba, ese movimiento estudiantil del año 1968 fue un movimiento social en el que además estudiantes de diversas universidades participaron profesores, participaron intelectuales, amas de casa, obreros, profesionistas en la Ciudad de México y fue reprimido ese 2 de octubre del 68 por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.